¿Creen que Él está en medio nuestro esta tarde? ¿Creen que Él puede hacer milagros esta tarde? ¿Creen que Él te trajo con un propósito grande? ¡A Él sea la gloria por los siglos! ¡Jaleluya! Vamos a hacer una oración al Señor para oír el mensaje de la Palabra de Dios y a pedirles que Él nos bendiga y que nos hable porque es un momento muy especial del Señor para nuestra vida ¡Creen que es un momento crucial para la vida! Nosotros no podemos pensar que son momentos tranquilos sino que son momentos cruciales para la vida y Dios a usted le ha traído con un propósito firme no lo ha traído para pasar un rato aquí lo ha traído para revelarse, para mostrar su gloria para darle a entender de que Él vive por los siglos de los siglos ¡Por los siglos de los siglos! ¡Por los siglos de los siglos! Tenemos que entender esa realidad y hoy es un momento crucial en que tenemos que orar y buscar al Señor y entender de que necesitamos un Dios que nos toque un Dios que conmueva nuestra vida un Dios que sacuda nuestra alma un Dios que muy pronto viene a recoger a su pueblo a su iglesia ¡Levanten la mano y digan gloria a Dios! ¡Levanten la mano y digan gloria a Dios! No sé por qué aquí hay jóvenes que no levantan la mano parecen viejos aburridos que no han entendido que están delante de Dios ¿Creen que están delante del Señor ustedes? Esta no es una religión cualquiera no, 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 ni somos una cualquiera religión aquí estamos el pueblo de Dios santificados lavados en la sangre del Cordero de Dios y ese espíritu es el que necesitamos por eso hermanos hoy que venía aquí subiendo sentía del Señor una sola realidad de expresarles de que nosotros a veces parecemos como María y José que hemos caminado ya tres días sin el Señor porque la manifestación de Dios se ha ido pero Dios nos ayude hoy a tener una experiencia real con Él una experiencia viva una experiencia de poder lo que importa hermanos en una reunión como esta es que la gloria de Dios se manifieste si no hay gloria de Dios no hay nada en ningún culto pero si hay gloria de Dios allá hay victoria allá hay liberación allá hay poder allá hay potencia de los cielos levantemos nuestras manos vamos a orar levanten sus manos pero quiero que oremos todo levanten sus manos allá atrás oremos al Señor en esta tarde Padre nuestro que estás en los cielos te damos gracias por tu misericordia porque tú eres bueno Señor por tu gracia bendita revelada a nuestra vida Padre eterno gracias gracias por tu amor por tu misericordia tu bondad infinita gracias Señor amado por revelarte gracias por manifestar tu gloria gracias por traer tu gran poder a este lugar gracias Señor amado por tu misericordia te ruego que te derrames te ruego que llenes este lugar te ruego que toques cada vida te ruego que sacudas la conciencia te ruego que levantes que toques que tu mano de poder y de misericordia se posee sobre cada corazón cada vida en el nombre poderoso de aquel que murió y resucitó ahora en el nombre de Cristo glorificate Señor tu mano poderosa tu mano grandiosa sea sobre cada corazón Señor derrámate Señor derrámate Señor tócanos Señor tócanos Señor sopla con tu gran poder en este lugar Espíritu Santo trae tu gloria a cada corazón ahora en el nombre de Jesús de Nazaret en el nombre de Cristo Jesús ahora Señor trae tu gloria toca toca los corazones tócalos tócalos glorificate ahora Padre levante levante su mano reciba ahora dígale Señor tócame sólo tócame sólo tócame dígale a Dios tócame tócame allá atrás dígale a Dios que lo toque Espíritu Santo muévete en este lugar sopla con gran poder y potencia trae tu manifestación gloriosa en el nombre de Jesús de Nazaret Señor te ruego que pongas tu mano sobre los enfermos sobre los atados tu gran poder se manifieste en el nombre de Jesús de Nazaret levanta al caído esta tarde Padre salva las almas que no te conocen rompe toda actadura del diablo Señor en el nombre de Jesús háblanos a través de tu santa y bendita palabra nuestra vida en el nombre de Jesús háblanos Cordero Espíritu Cristo Jesús gracias por tu presencia de Dios adiós nos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Este llamando a Bernabé y a Saulo deseaba oír la palabra de Dios, pero le resistía el imas, el mago. Pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo en él, fijando en él los ojos, dijo, ¡oh! lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesará de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, andando alrededor, buscaba a quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Tenga la voluntad de sentarse y siéntense bien. Hermanos, yo sé que me encuentro frente a uno de los auditorios más difíciles. que siempre nos ha podido tocar, voy a continuar la predicación hasta que se sienten todos. Que nadie camine. En estos tiempos finales, debe de haber una dedicación profunda a los valores del Señor. Y diría, hermanos, ante el tiempo difícil que vivimos, debemos dedicarnos a Dios. Quizás para la mayoría, principalmente cuando hablamos de el recibir lo que es la Palabra de Dios, hemos oído tantas versiones, quizás, de lo que es vivir en el Señor, de lo que es vivir para Dios, de lo que es consagrarse o de lo que pudiera ser dedicarse. De tal manera, cuando uno escucha las diferentes presentaciones, de lo que es dedicarse a Dios, de lo que es consagrarse a Dios, de lo que es tener una vida dedicada a los pies del Señor, definitivamente, cuando logramos, hermanos, por lo menos a la fuerza, a escuchar a algunos predicadores, oiganme aquí por favor, yo voy a terminar rápido, pero cuando uno oye a algunos predicadores, por supuesto, quizás no de acá, pero cuando uno escucha las diferentes presentaciones, en las diferentes iglesias, o incluso en organizaciones pseudo cristianas que no son cristianas, sobre lo que es dedicarse a Dios, sobre lo que es consagrarse a Dios. Uno llega el momento de asustarse, en saber de que hay hombres y mujeres, en nuestro tiempo y en nuestras iglesias, que han adoptado una serie, hermanos, de ideas, de pensamientos y una serie de instrucciones, que lo que más bien están, hermanos, no es inclinando al pueblo o a los hombres a una consagración, sino que más bien pareciera que se les está abriendo la puerta para un libertinaje sin freno. Y de hecho, cuando se empiezan a levantar predicadores con voz de Dios, y se empiezan a levantar hombres, que empiezan a poner, hermanos, el dedo en la llaga, y cuando se empieza a señalar el pecado, y se empieza a ubicar a la persona, aunque le guste o no le guste, se empieza a ubicar en su puesto. Parece ser que ese tipo de predicadores no se vuelve muy apetecible para la humanidad, ni para las sociedades, y algunas veces ni para la iglesia. Porque encontrar a alguien que nos ubique, encontrar, hermanos, a alguien que traiga un mensaje claro, un mensaje llano, un mensaje plano, un mensaje recto, vertical en todo sentido, parece ser que no ha sido muy agradable, como no lo fue en los días de Cristo. Muchas de las reuniones que, hermanos, Cristo llegó, parece que Cristo, en vez de haber sido el aliciente para algunas religiones o reuniones donde Él llegó, parece que no fue el aliciente para seguir en la falsedad a los hombres, sino que fue como la gota rara, como que fue el aliciente extraño, o el ingrediente que vino en vez de alegrar a las personas, porque había fiesta, y repentinamente Cristo decía cosas que golpeaban, y Cristo señalaba detalles que a la gente las sacudía, y el Señor empezaba a señalar elementos que los hombres se quedaban asustados. ¿Cuándo? A un fariseo se le había dicho, ¡Ay, de ustedes, fariseos hipócritas! ¡Nunca! ¡Nunca! A un fariseo se le había dicho hipócrita. A un fariseo se le tenía como un hombre elegante, un hombre de Dios, un hombre que ayunaba dos veces por semana, que daba el diezmo, diezmaba el diezmo, el eneldo, la mente, el comino, todo, pero que ahora viniera Cristo a decirle sepulcro blanqueados. Ustedes están bonitos por fuera, pero por dentro están muertos, pudriéndose. Eso a ellos ya no les parecía. Y principalmente cuando teníamos a un Herodes, que él agarraba a una mujer, agarraba a otra, agarraba a otra y agarraba un puño de mujeres, y no había habido en esa época quien le parara el carro, pero cierto día agarró a la mujer del hermano de él, y llegó uno por ahí que se llamaba Juan el Bautista, y le dijo, ¡Adúltero, no te es lícito tener la mujer de tu hermano! Le costó la cabeza, pero la aparición de Juan el Bautista fue como el renacimiento de esa gama de hombres de Dios, que tendrían que aparecer para entregar un mensaje real, de verdad, donde los hombres encontrarían el rumbo y la ruta de una verdadera consagración al Señor. Ustedes saben que los arcángeles y los serafines, en la visión que Isaías tuvo, hablan del Dios de la gloria, y cuando aquel Isaías ve toda la revelación de la gloria de Dios, él escucha que los serafines decían, ¡Santo, santo, 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 santo! ¡Jehová de los ejércitos, tres veces santo! El impacto que recibió aquel Isaías fue de la santidad de Dios. ¡Cuántos hermanos, definitivamente Satanás ha sido muy hábil, que el Señor lo reprenda esta tarde también! Pero ha sido muy hábil en poder, hermanos, diluir aquel tipo de enseñanza bíblica y de verdades que vienen a cruzar el alma Para que nuestra vida pueda consagrarse a Dios Si yo les hago una pregunta a ustedes ¿Cuántos de los de aquí realmente están consagrados a Dios? No conteste Pero ¿Cuántos de ustedes realmente están consagradísimos a Dios? ¿Cuántos de nosotros estamos desviviéndonos y muriéndonos por los valores espirituales? ¿Cuántos de nosotros añoramos venir a la iglesia? ¿Cuántos de nosotros dejamos el pecado de lado para consagrarnos a Dios? ¿Cuántos de nosotros levantamos las manos santas? ¿Cuántos? ¿Cuántos de nosotros podemos dar testimonio de que vivimos vidas rectas Y de que vivimos consagrados al Señor Y de que comprendemos más bien los tiempos finales Que ahora vivimos ¿Cuántos saben que son tiempos finales estos? Son tiempos finales los que estamos viviendo Parece que estamos viviendo ya las horas extras de la vida Estas son horas extras ya las que estamos viviendo Parece ser que el momento es crucial Donde un día sonará la trompeta Y los cielos se van a abrir y la trompeta al sonar Y los muertos en Cristo Los en Cristo No los pecadores No los mundanos No los impíos No los muertos en Cristo Y luego los que estemos Seremos arrebatados para ser llevados a la eternidad Carne y sangre no heredan el reino de los cielos Y por eso es hermanos De que toda esa tendencia diabólica De querer diluir la verdad del Señor De que los hombres no puedan asimilar la consagración Y que no comprendan que son momentos cruciales Yo no voy a hablar de escatología No voy a mencionar del mercado común europeo No voy a mencionar que está a las puertas Ya casi se le ven las uñas al anticristo Que aparece en el mundo Han sucedido cosas extraordinarias en los últimos días No solamente ha sido golpeada la sociedad en el mundo No solamente la maldad ha crecido No solamente los países están hermanos En una convulsión tremenda inflacionaria No solamente hermanos Sino que pareciera que el mismo infierno Ha desplegado hordas de demonios A todo el mundo Para confundir, para atar Para encadenar a la juventud Y encadenar a la sociedad Y tratar de encadenar a los presidentes Para que no haya libertad de predicación Y todos los predicadores que hablan de santidad Cállenlos Y los que hablan de consagrarse a Dios Cállenlos Y los que hablan de entregarse a Dios Cállenlos Pues no nos callamos No nos callamos No nos callamos Dios es santo No nos callamos Hay que dedicarnos Hay que dedicarnos al que es digno De toda honra De toda honra Y de todo honor Digan gloria a Dios pues Digan gloria a Dios No nos callamos Me acabo de llamar un hermano Hace unos minutos Diciendo Hermano Yo me siento triste Hermano Llorando por el teléfono Y me decía Yo estoy triste ¿Por qué? Yo pertenezco a una iglesia Me dice Donde yo No sé Me dice Me siento raro Me siento indignado ¿Por qué? Es que fíjese que Ahí en mi iglesia Celebran un domingo loco ¿Y qué pasó hermano? Es que el colmo de ayer fue Es que llegaron vestidos de homosexuales Es unos hermanos Yo me sentí Incómodo Y yo le dije Y el hermano me dice ¿Qué hago? Véngase para acá De un solo Le dije ¿Para qué le voy a decir? Mire componga el pastor Si ni No, no, no Pero mi hermano Usted va a ver toda esa gente Ellos están felices Allí Llegar de locos Todos el día domingo Vestidos del chavo el ocho Vestidos de Rambo Vestidos de maricones Vestidos de Michael Jackson Vestidos de Madonna Algunos son los deseos De estos también Algunos bárbaros que hay aquí Algunos aquí Que se acuerdan más De Michael Jackson Que de Jesús Algunos de aquí Se acuerdan más De la Madonna Que de Jesús Pues quiero que sepa Jesús Tiene un nombre Que sobre todo Nombre Y en el nombre de Él Se doblará Toda rodilla De los que están En el cielo En la tierra Y debajo De la tierra Y toda lengua Confiese Sé que Cristo Es el Señor Gloria a Dios Yo sé que es una avalancha Satánica La que se ha venido Sobre las naciones Sobre el mundo Cuánta mujer fracasada Cuánto joven fracasado Parece que los demonios Estuvieran guiando Las instituciones educativas Hoy Parece que fuera El mismo demonio El que está perturbando E inclinando Saben que el matrimonio Quieren ya instituir Que hermanos Que quede abolido Aquí en el país Que las intenciones Ante la inflación De pecado que hay Pues ya mejor El matrimonio Se deshaga rápido Y que la gente Viva como le da la gana En los Estados Unidos Legalizado el aborto Legalizado el divorcio Legalizado todo Legaliza Ya legalizaron Ciudades enteras De maricones Y ese es en el mundo Si yo les hablo de aquí Igual Solo paró la guerra La guerra era un aliciente Porque la gente Estuviera encerrada Por lo menos en las casas Hoy que paró la guerra Hay carnavales Por todos lados Todos los días Si usted fuera a ver La playa hoy Todo este día Borrachos Malvados Prostitutas Homosexuales Drogadictos Y toda la podredumbre Se va a malmatar ahí El Señor a veces Aunque hermanos Es increíble Y ya no digamos La vida interna Familiar Que el mundo está viviendo Muchos de ustedes Están guerrados En sus familias Guerra Todos los días En la casa Y quien cree que es eso Y quien cree que es eso Le vamos a echar Hermanos El que Echemosle la culpa A la constitución Política De la nación No Hay un enemigo fiero Que se llama Satán Y que el Señor Lo reprenda A ese Satán Satán tiene un imperio Quiero decirles algo Esta tarde Yo voy a terminar ahora Satán tiene un imperio Muy bien armado Ahí está su nombre Su dirección Sus datos Todo lo que usted es Y Satán anda Como león rugiente Viendo a quien devorar El medio tonto Que se deja Se lo harta vivo Muchos de ustedes Ya fueron golpeados Por el enemigo Fueron golpeados Por el diablo Y lo saben En carne propia En su propia vida Saben que Satán No bromea Ni los demonios Ellos están Para evitar Que nosotros Vivamos Vidas dedicadas Ellos están Para que nosotros Hermano No nos consagremos Y para que seamos Cristianitos de domingo O cristianitos De semana Sangra Que venimos a medio Pegarnos un brochazo Ese al diablo Aquí hay que consagrarse Todo el tiempo Al que el digno Porque Satán Todo el tiempo Pondrá barreras Obstáculos Cadenas Trabas Y todo eso Lo hará Y tolerar No solamente Las iglesias Imagina ustedes En una iglesia En un baile De locos De locos Y son como Cuatro mil Cinco mil personas Vestidas de todas Locuras Pero ni el mundo Hace eso Y no estoy hablando Ni criticando esta iglesia Si no me viene Estoy diciendo Que ese es un ejemplo Yo sé de iglesias Que se venden Los miembros Entre ellos A tres dólares Cada miembro Barato Lo está vendiendo Y ya no hablemos De eso Hablemos De la desintegración Hermanos Que está viendo Las iglesias Ahora De ese espíritu real Del pentecostalismo De los valores Del espíritu De la verdad Del Señor De toda aquella gloria Que los hombres De Dios Deben de vivir Dígame Que le llena Aquí en la iglesia No me diga Que si Dios El Señor No lo toca No me diga Que si Dios No lo toca Usted va a sentir Lo especial No, 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 no Nada Puede sustituir La poderosa Presencia Del Señor Sobre la vida Del hombre Nada ¿A qué vienen A los cultos? ¿A qué venimos? ¿Qué vale la razón? ¿Sabe cuál es la razón De algunos aquí Sinvergüenzas A buscar novia? Vienen A eso vienen Esa es tu coquetería Y tu vanidad Es el diablo Quien te le infunde Lo mismo ustedes Que el deseo De venir a la iglesia No es a consagrarse ¿Quiénes de ustedes Lloran a Dios? ¿Cuántas de ustedes Tienen dos de desperfecía? ¿Cuántas de ustedes Ni la cabeza se cubre? Porque hay una irreverencia Terrible Sin embargo Cuando uno trae A la memoria Estas verdades Se les nota La cara de molesta A algunos Pero de todos Estoy acostumbrado A predicarle A las piedras También Y estoy acostumbrado A entregar La verdad De Dios Y el problema No es conmigo El problema Es de aquel Que envía La palabra Para que nuestra vida Se alinee Todo lo quiere Deformar el diablo Deforma a los hombres A los hombres Los quiere ser maricones El diablo Con aritos ya Una en la nariz Para ahí Te agarra el diablo Y anda bien quieto Y anda bien quieto Les gusta caminar Como Michael Jackson Bailar como la Madonna Y hablar como Juan Gabriel En vez de convertirnos Como la escritura Llamaba David Los dulces cantores Del Dios de la gloria Los dulces adoradores Del Dios de la gloria Como aquel joven David Desde su juventud Agarraba el arpa En este tiempo Sería el teclado La batería Lo que usted quiera Pero consagrados Pero consagrados A Dios Bueno David Era tan poderoso En la alabanza Que a Saúl Le atormentaba Un espíritu Y cuando le atormentaba El espíritu Mandaban a traer Al mismo David Le decían Traigan a David Y que no olvide El arpa Y David Ahí estaba el Saúl Medio atormentado Con el espíritu Y empezaba El David A echarse los coros Y adorar al Señor Y se le iba El espíritu No aguantaba Al cantor de Israel No lo aguantaba Es que hermano Satán está metido En todo Satán no va En ningún momento Él va a estar oponiéndose A que usted sea Una cristiana sólida Va a estar opuesto A que usted sea Una persona entregada Va a estar opuesto En todo sentido Igual en los días De Nabucodonosor Recuerdo Que la deportación Grande de Babilonia La escritura señala Que el rey mismo Nabucodonosor Como figura del diablo Dijo Traiganme Jóvenes De aquellos Caldeos Que vengan aquí Y que sirvan En mi reino Enseñen la lengua De los caldeos Y traen esos hebreos Acá Para que les enseñen Todo lo que es Relacional al reino Y que coman Del banquete Del rey Y que hagan Todo lo que aquí se hace Y que vivan para acá Y después me los traen Para que sirvan En mi reino Esa es una figura clara El diablo Lo que quiere Es que usted sirva En el reino de él El diablo Lo que quiere Es que usted sirva En el reino En las tinieblas El diablo Lo que quiere Es que usted sirva En la mundanalidad En el pecado Y le enseñan A pecar Y le enseñan Las costumbres De la calle Del mundo Y de las porquerías Del mundo Y se los puede mostrar Aquí hay hermanos Que por la gracia De Dios Han sido rescatados Que eran drogadictos De primera marca Que se saben El nombre De todas las drogas Que hay en la tierra Aquí hay hermanos Que estuvieron Endemoniados Y ahora están llenos Del Espíritu Santo De Dios Pero todo el tiempo Satán Se va A oponer A que usted Dios quería usar Al mismo David Y siempre hubo Oposiciones Del mismo rey De los hermanos Alguien Se le metía El diablo A Saúl Para querer matar A David Porque Dios Quería usar A David Como un hombre De Dios Poderoso En el caso De los tres Hebreos Igual Ellos querían Adorar a Dios Y Nabucodonosor Decían No Ya no van a adorar A su Dios Ni van a comer Lo que ustedes comen Ni van a tener Las costumbres De ustedes Hasta el idioma Le vamos a cambiar Y Daniel Y los hebreos Dijeron No Nos proponemos De corazón Que no nos vamos A contaminar Con la comida Ni la basura Del rey Donde están Esos jóvenes Hoy Donde Les dije Donde están Las hermanas Consagradas Que lloran A la hora En la alabanza Que lloran A la hora En la prédica Donde están Los siervos Que quieren ser Líderes Supervisores Pastores Donde Muchos vinieron Hoy Como la última vez De su vida Para irse al mundo Pues bienvenido A la restauración De su vida Bienvenido Al llamamiento Que Dios Te hace Por eso Cuando yo leía Esto Hermanos Todo el tiempo Que la obra De Dios Ha de avanzar Y a dedicar Los hombres de Dios Que se dedicaron A la prédica Los que se dedicaron A orar Los que se dedicaban A buscar a Dios Siempre eran estorbados Por el diablo Y siempre querían Bloquear Y sentir el bloqueo Hermano El diablo Quería bloquearlos Todo el tiempo Y hoy no es igual Saben ustedes Que el diablo Se imagina usted Tiene más de 6 mil años De estar en la tierra O 6 mil años Por lo menos Si estudiamos Se imagina Él ha visto Generaciones Tras generaciones Pasar Y lo mismo Que le hizo A usted Le hizo A las generaciones Pasadas O lo mismo Que pretende Hacernos a nosotros Se lo hizo A las generaciones Pasadas Sin embargo En la biblia Ha escrito Que es lo que Tenemos que hacer Nosotros La biblia dice Resistir al diablo Resistir al diablo Resistir al diablo Y aquí está el problema ¿Quiénes de nosotros Hermanos Estamos en la disposición De resistir al diablo? ¿Cuántas hermanitas Saben que las están Seduciendo al pecado Y las están Seduciendo al pecado Y las están Seduciendo al pecado Y ahí van Como fuera un cordero Al matadero Y van tranquilas Y saben que van a matarse Y saben que la van a matar Y saben que su vida Se va a destruir Y al igual Terminarán como una samaritana Viviendo un estado Miserable Desprobable Y de falta de honra Lo mismo usted sabe Que en la ruta Donde usted va Parece ser De que usted va a ir A matarse Y a destruirse Y una cosa Sabe que es bello Que a pesar De que usted va En ese rumbo En ese rumbo equivocado De engaños De tentaciones De seducciones De mentiras Y el diablo Le va armando Los paraísos De donde usted Ciegamente va entrando A como un bosque Encantado Y va persiguiendo Las luces mentirosas Muchos de ustedes Tienen tiempo De no ver una victoria Muchos de ustedes Tienen tiempo De no saber Que se está haciendo El espíritu Muchos de ustedes No saben Que es llorar Por la presencia De Dios Muchos de ustedes No saben Que es agradecer A Dios Por la victoria Muchos de ustedes No oyen Ni oyen La voz de Dios De hace tiempo Algunos están sumidos E incluso Vienen a la iglesia Y ya no oyen No perciben Están más pendientes Del pecado Y de la maldad En el que el diablo Los ha sumido Pero ahora Levántate Tú que duermes Y despiértate Y te alumbrará Cristo Despiértate hoy Y veremos Como en este caso Nosotros podemos Resistir al diablo Y podemos vivir Vidas victoriosas ¿Quiénes quieren Vivir vidas victoriosas Sobre el pecado? ¿Crees que puede Vencer el pecado? ¿Puede vencer El vicio En el nombre de Cristo? ¿Puede vencer La fornicación En el nombre de Cristo? ¿Puede vencer El adulterio En el nombre de Cristo? ¿Puede vencer La mentira En el nombre de Cristo? ¿Y los demás ¿Por qué no levanta La mano? ¿Qué crees Que Cristo No te puede ayudar? Él es el que Venció al diablo Él lo venció Él venció A los demonios No hay Nada Que pueda Contra la iglesia El diablo A usted le presenta Un Cristo muerto El diablo Es astuto Nos presenta A un Cristo debilitado A un Cristo Que te dice Él no te ama Él no te quiere Dios no te va a perdonar Como una vez Me encontré Un hermano En un lugar Donde estaba tomando Yo pasé por ahí Y lo vi Que él ya Se iba a empinar El alcohol Y ya se le iba a tomar A aquel sol Y yo le dije Y le dije yo Así Se asustó Casi Y le cayó Todo Y se me acaba Viendo Y se agachó Y me dijo Ya no puedo Hermano Si ya lo sé Le dije A mí me han dicho Que Dios Ya no me perdona Me dijo ¿Quién fue el tonto Que le dijo eso? Si yo no estoy mal Fue el diablo El que le dijo eso No Fue un pastor Me dijo Pues se dejó usar Por el diablo Así como Pedro se dejaba usar Por el diablo En algún momento Queriendo detener Al hijo de Dios Para que no fuera La cruz del calvario A veces Los cristianos Se dejan usar De esa manera Y Dios Hermanos Permite que nosotros Lleguemos En alguna medida Para que los ojos Se abran Aquel hombre me dijo Yo no puedo ya Estoy acabado Ya nadie me perdona Estoy destruido Y abrí la biblia Le dije Que él nos había encomendado El ministerio La reconciliación Y nos había dado La victoria En Cristo Jesús Y empecé a leer En la escritura Y cuando me empecé A leer la escritura Me dijo Quiere decir Que hay perdón Para mí Quiere decir Que mis pecados Fueron borrados Si Quiere decir Que puedo levantarme Si Quiere decir Que mis cadenas Son rotas Si Quiere decir Que puedo ser libre Si Usted puede ser libre También No hay cadena Para el Hijo de Dios No hay yugos Que él no pueda Quebrar No hay Samarras Que él no suelte No hay cárceles Que él no pueda abrir No hay demonios Que él no reprenda No hay espíritu inmundo Que se le resista Al gran poder De aquel que murió Y resucitó Y se levantó Al tercer día Para ser Nuestro Señor Y grandioso Salvador Dile un aplauso Dile un aplauso Por eso A leer yo A leer yo esta porción Hermanos Mi corazón Y mi vida Se inspira Porque yo sé Que muchos de ustedes Han venido atados Yo lo sé Muchos de ustedes Lloran en las noches Lloran en secreto A muchos de ustedes Parece ser que nadie Los entiende A muchos de ustedes Parece ser que tienen Heridas profundas En el alma Sin embargo Hay un Dios Que te ama Hay un Dios Que está muy cerquita De ti Hay un Dios Que te tiene en su mano Hay un Dios Que nadie Te podrá arrebatar De la mano De ese Dios bendito Sergio Pablo Estaba dentro Del plan de Dios Un procónsul Un hombre Que amaba a Dios Sin saberlo Pero quería oír De la palabra de Dios Y mandó a llamar A Pablo Y mandó a llamar Al otro siervo Que andaba con él Y la escritura Señala como él En este sentido Bernabé Llega Para predicarle La palabra de Dios Un cuadro muy frío Ahí estaba el procónsul Toda la comarca De él por un lado Quizás Y ahí estaba Otro hombre Parado a la par de él Que impresión Más terrible Un procónsul Y a la par de él El diablo El procónsul Un hombre alto En las posiciones jerárquicas Siempre que hay Posiciones altas Y los hombres de gobierno No tienen al Dios De la gloria Indefectiblemente Estará el diablo A la par de ellos Cuando Pablo llegó Imagino que le hizo La seña El procónsul Y le dice Hablen por favor De la palabra de Dios Y mire a quien le pidieron Que predicara A uno que casi no le gustaba A Pablo Ese hombre no le corría sangre Le corría espíritu Le corría palabra Ese tenía la sangre Caliente Imagino que Bernabé Iba detrás de él Y Pablo caminando Y empezó Y empezó a hablar Y la escritura señala Cómo Empezó a predicarle Y habiendo atravesado Dice que empezó A entregar El mensaje Y Pablo Imagino que empezó A hablarle Al procónsul Al alma Al corazón A la vida Tratando de que Que el hombre fuera salvo Y repentinamente La introducción de Pablo Muy bien El desarrollo del mensaje Muy bien La atención del procónsul Muy bien Todo estaba muy bien Y repentinamente Se mete ese hijo El diablo Y le dice No, 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 no Procónsul Lo que ese hombre Está diciendo Es mentira Procónsul se le queda viendo Y dice Cómo, cómo, cómo Es eso Y entonces Pablo Le dice No, no, no Procónsul El asunto está En que Cristo Es el camino La verdad Y la vida Y nadie va al padre Si no es por él Y el ima Dice mentiras Eso no es así Y entonces Donde Pablo dijo Yo no voy a seguir Discutiendo aquí Me imagino que Pablo Trajo a la memoria La gran autoridad Que el hijo de Dios Le había dado De que era más que vencedor Y de que todos los Que estuvieran en el nombre De Cristo Echarían fuera demonios Y harían hermanos Juicios incluso Sobre la gente Aquel el ima Se para frente A Pablo Y aquí estaba El procónsul atrás Quizás No había medio De salvar A aquel hombre Porque el otro Tipo tenía Labias Y dice la escritura Que era un hombre Que hablaba Grandes cosas Y que la gente Le creía Que era el gran Poder de Dios Que hacía ¿Qué creen Que Pablo Tenía que hacer ahí? Oigan ¿Cómo trató El diablo Pablo? Y las palabras Que aquí dan Asustan Esto parece ser Que ya no se da En las iglesias Porque hoy ¿Cuántos hermanos Está estorbado ya Para no oír La palabra de Dios? Muchos de ustedes El diablo Los tiene enojados Enraizados Estorbados Algunos de ustedes Tienen tanto odio Contra su papá Contra su madre Que ya no pueden Recibir la verdad Y ese es un engaño Del diablo Porque el diablo Mientras te tenga Odiando a alguien No podrá recibir La verdad de Dios Cuando aquel Le lima Si voy a terminar Con esto Le dijo Pues no No le hablará Más al procónsul Y le dijo Oh Sacó la espada Que el hombre dio Esa espada bendita Tenemos que sacarle En estos últimos tiempos Aleluya Aleluya Oh lleno De todo engaño Y de toda maldad Dijo el diablo Si le dijo Palabras enemigos Toda maldad No cesará De trastornar Los caminos Rectos Del Señor Vea las palabras Aquí Le dijo No cesarás De trastornar Es decir que el diablo Nunca va a cesar Mientras la iglesia Este en la tierra No cesará De trastornar Su recto caminar Nunca el diablo Va a insistir En que usted se desvíe En que usted vaya Por otro lado En que usted no reciba La biblia En que usted no recibe El mensaje Incluso El diablo ha venido A golpear Hasta grandes hombres De Dios Con tal de golpear Nuestra fe Pero no es el hombre El que salva No es el hombre El que lleva al cielo Es el que dio La sangre En la cruz Del calvario El que perdona Levante Y lleva La eternidad Pablo le dijo Quedarás Ciego Dijo el diablo Y no verás El sol Por un tiempo Y lo que Pablo Se le acercó Y el tipo Quedó ciego No había que hacer Ahí dando vueltas Así deja el Señor Al diablo Y a los espíritus Cuando dependemos De él Cuando confiamos En él Cuando hermanos Estamos arraigados En él Yo ya le he dicho Pablo regresó A querer predicar El evangelio A Sergio Pablo ¿Y para qué Le iba a predicar? Si ya estaba Con la boca abierta Aquel hombre Aceptando a Cristo Al ver el gran Poder de Dios Que estaba venciendo Al enemigo En una batalla Titánica Sergio Pablo Fue convertido Al ver El gran Poder de Dios Vencer Al poder Del diablo Es que así Será siempre Y va a ser Siempre Y nosotros No podemos Dejar de enseñar Esta verdad Hermanos Nadie Ponga dilaciones A la consagración Nadie diga No puedo Nadie diga Es que no puedo Nadie diga Mañana Nadie diga Es que no puedo Hoy es el día En que Dios Puede ser honrado Si tú te entregas A él Quieres honrar A Dios Sabes que Él te dio La vida Sabes que Él te sostiene Sabes que Si no estás muerto Es por la pura Gracia de Dios Sabes que Si no estás Enfermo De una enfermedad Mortal Es por la gran Misericordia De Dios Sabes que Si tu casa Se destruyó Es posible Que el diablo La haya destruido Pero a ti No te destruirá Porque el Dios De la gloria Te habla Para que Oigas esta verdad Que hay uno Más poderoso En nosotros Que el que Está afuera Levante la mano Pues Día gloria A Dios Día gloria A Dios Crees que Él es poderoso Él rompe Las cadenas Él rompe Las amarras Él pudre Los yugos Él quiebra Las cárceles Él rompe Las ataduras Él levanta El caído Él restaura Los hogares Él te ama 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 Y te quiere Librar Levante Levanten Sus manos Oremos Al Señor Oremos Alce Su voz Al cielo Y ore Dedícate hoy Los que se van A reconciliar Corran Aquí adelante Rápido Los que van A aceptar A Cristo Corra Ya no permitas Que el diablo Te estorbe Vénselo Ahora Levante su mano Y póngase de pie Los que van A aceptar A Cristo O se van A reconciliar Esta tarde El diablo Está vencido Dedícate a tu Señora Ahora Póngase de pie Dios le bendiga 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 El diablo Está derrotado Esta tarde Toda la iglesia Orando Dios le bendiga Dios le bendiga Dios le bendiga Dios le bendiga No te quedes En tu silla No te quedes Allá arriba Hay personas Que se van A reconciliar O van A aceptar A Cristo Los que van A aceptar A Cristo Póngase de pie Rápido Póngase de pie Si usted sabe Que no tiene A Cristo Venga Póngase de pie Sigan pasando Dios le bendiga 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 Póngase de pie Rápido Dios le bendiga Sigan pasando Sigan pasando Ahí viene más personas Ahí viene otro Ahí viene otro Allá arriba Vienen Aleluya Las cadenas se caen El Señor te perdona Él te levanta No permitas que el diablo estorbe más tu levantamiento Conságrate a Dios en estos tiempos Dios le bendiga Dios le bendiga Dios le bendiga Los que están en las maras Entréguense a Cristo ahora El Señor quiere que tú te rindas Dios le bendiga 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 Allá atrás ¡Rápido! Viene más personas Levante su mano Póngase de pie El diablo está derrotado Él no te puede vencer Levante su... Dios le bendiga Dios le bendiga Dios le bendiga Que por primera vez van a aceptar a Cristo Levante su mano Póngase de pie Por primera vez van a aceptar a Cristo Dios le bendiga Dios le bendiga Por primera vez Dios le bendiga Hasta los jovencitos Hasta los muchachos saben Cuanto más tú Que ya eres algo adulto Ahí viene otra joven Ahí viene otra Ahí vienen dos más Ahí viene la jovencita Aquí viene otra Ahí viene otra Ahí viene otro ¡Rápido! ¡Levántate y derrota al diablo ahora! Él te levanta Dios le bendiga Dios le bendiga Póngase de pie rápido Dios le bendiga Dios le bendiga Dios le bendiga Póngase de pie Allá atrás hay más personas Si usted está atada Ya no puede engañar más A Dios Más personas Dios le bendiga Yo siento que hay más personas Dios le bendiga Póngase de pie Que por primera vez De mi tiempo A nadie más Ahí viene otra persona Ahí viene otra Allá viene otra Alguien que se siente manchado Que los espíritus inmundos Lo atacan Que tiene pesadillas Con el diablo Venga Él te va a librar Allá viene otra persona Alguien más Que va a aceptar a Cristo Levante su mano Dios le bendiga Dios le bendiga Dios le bendiga Dios la bendiga Póngase de pie ¡Rápido! ¡Allá arriba! Aquí abajo hay más personas Allá viene otra persona Aquí viene otro Aquí viene otro Alguien más Que va a aceptar a Cristo Póngase de pie Dios lo bendiga Dios lo bendiga Dios lo bendiga Allá atrás Alguien más Que va a aceptar a Cristo Aquí viene otro Aquí viene otro hermano Aquí viene otra persona Aquí viene otra joven Aquí viene otra jovencita Si el diablo te hizo fracasar Que ya no se agarre más En el fracaso ¿Hay alguien más? Allá viene otra persona Allá viene otra Allá viene otra Allá viene otra Allá viene otra Aquí viene otro Otro hermano ¡Rápido! Alguien más Que se va a reconciliar Con el Señor Que fue cristiano Y se fue al mundo Y el diablo lo engañó Y ahora quiere volver ¡Levántese! Dios le bendiga 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 Dios le bendiga, Dios le bendiga Aquí viene otro, Dios le bendiga Allá viene otra persona, arriba Allá viene otra, allá viene otra Allá viene otra persona, Dios le bendiga Póngase de pie rápido No te quedes atado Ven a él, Dios le bendiga Dios le bendiga, póngase de pie Usted ahí viene otra persona más Si sabes que el diablo te tiene atado Levántate hoy Allá viene otro joven Rápido, allá viene otra persona, otra jovencita Aquí viene otra, rápido Póngase de pie Allá viene otro joven Que va a aceptar a Cristo por primera vez Hay alguien por primera vez que lo va a hacer Hay alguien por primera vez Póngase de pie Por primera vez Nunca antes lo ha hecho Aquí viene una persona más Allá viene otra persona por primera vez Hay alguien por primera vez Rápido Aquí viene otra persona por primera vez Hasta las niñas de corta edad Saben que Cristo Hay que dedicarse A él ahora El diablo quiere estorbarte esta tarde Eso que usted siente Levantar la mano Es el espíritu Pero quien te dice que no lo hagas Con tus pensamientos Dios le bendiga 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 Allá viene otra jovencita Allá viene otro Dios le bendiga Alguien más que va a aceptar a Cristo Dios le bendiga Rápido Yo termino ahora Puede ser el último mensaje Que oigas Dios le bendiga Alguien que está fracasado El Señor me hace sentir Que aquí hay jóvenes fracasados Que creen que su pasado No lo puede perdonar el Señor No te dejes engañar por el diablo Ven a él Que en la cruz Nuestros pecados borró Dios le bendiga Dios le bendiga Dios le bendiga Ahí viene más personas Ahí viene otra Aquí viene otra Hay alguien más que va a aceptar a Cristo Rápido Que va a aceptar a Cristo Por primera vez Aquí viene otro Aquí viene otro joven Aquí viene otra jovencita Alguien más Eso que usted siente Venir aquí adelante Es el Espíritu de Dios Que te trae Venga Rápido Dios le bendiga a usted Allá viene otra joven Alguien que fue cristiano Y ahora quiere reconciliarse Que guarda rencor Contra su familia Y el diablo te ha atado Él se quiere oponer A la bendición de Dios Para tu vida Levántate hoy Él quedará avergonzado Avergüenza al diablo hoy Porque Cristo la avergonzó Era tu buen salvador Dios lo bendiga a usted Alguien más que se va a reconciliar Rápido Dios le bendiga a usted Vóngase de pie Dios le bendiga a usted Dios le bendiga Dios le bendiga Rápido Dios lo bendiga 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 a usted El Espíritu Santo está tocando Los corazones Las cadenas se caen El diablo está derrotado Dios lo bendiga a usted El Señor está liberando Las cadenas se caen Dios le bendiga Dios le bendiga Dios le bendiga Dios le bendiga Rápido Dios le bendiga Dios le bendiga Allá viene otra persona Faltan más personas todavía Yo siento que hay más hermanos Más jóvenes Un minuto más Y será el día de tu salvación Hay alguien más que se va a reconciliar Dios lo bendiga Dios lo bendiga Dios lo bendiga Dios le bendiga Rápido Rápido Dios le bendiga Alguien más que va a aceptar a Cristo Solo usted falta Solo usted falta Hermano Amigo Levántate El mundo No te dará nada El diablo Solo quiere engañarse Dios le bendiga Dios le bendiga Dios le bendiga Una persona más Voy a terminar ahora Pero yo siento que aquí hay más personas Una persona más Que va a aceptar a Cristo Aquí hay una persona más Vamos a decir Señor me hace sentir Que aquí hay más personas todavía Aquí hay más Que están sufriendo Y creen que no pueden salir de ahí Allá viene otra persona Allá atrás Si te sientes oprimido Que no puedes alabar a Dios Si te sientes opresionado Dios le bendiga Yo le bendiga Toda la iglesia orando Si te sientes ser tentado Dios le bendiga No sabes a dónde ir Solo dobla tus rodillas Y glorifica al Señor Dígalo conmigo Gloria a Dios Porque en medio de tus problemas Gloria a Dios Porque en Cristo hay poder Gloria a Dios Si te sientes ser atado Que es solo para recordarte Que estas cadenas Ya son rotas Cuando le alabar Hay alguien más Que se va a reconciliar ¡Rápido! Una persona más Que va a aceptar a Cristo El diablo es mentiroso El diablo es mentiroso Dios le bendiga Dios le bendiga Termino ahora No somos nadie Alguien más Que alguien sabe Allá arriba Que somos hijos De un gran rey Diaconisas, pregunten Levanta ya tus manos Me viene otra persona Porque la victoria No es una es Que el diablo Está vencido Y la obra hecha Está Gloria a Dios Porque en medio De tus problemas Gloria a Dios Porque en Cristo Hay poder Gloria a Dios Si te sientes Ser atado Es solo para recordarte Que estas cadenas Ya son rotas Cuando hay alabar ¡Devante sus manos! Gloria a Dios Porque en medio De tus problemas Gloria a Dios Gloria a Dios Porque en Cristo Hay poder Gloria a Dios Gloria a Dios Si te sientes Ser atado Es solo para recordarte Que estas cadenas Ya son rotas Cuando le alabas 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 Levante sus manos, todos oremos, Padre nuestro Te damos gracias por tu gran poder y misericordia Te rogamos que tu mano, tu poder, rompa toda esa duda Liberte esta vida, lávale, perdónale, glorifícate En el nombre de Jesús, sea libre, llévalo en espíritu Bautízalos con espíritu, lávalos en tu sangre y hazlos libres Hasta el día de la eternidad Encomendamos, clientes y televidentes, en tus manos les ponemos también, Padre Todavía recuerdo el culto y el día En que tuve que hacer casi como un pacto, una promesa con Él Ojalá este sea el día en que marque la diferencia para su vida Los tiempos son finales y Satanás te está estorbando tu carrera Quiere estorbar tu entrega Pero ahora dedícate Dile Señor, si de algo te sirvo, aquí estoy Pero quiero dedicarme a Ti Quiero consagrarme a Ti Si otros no lo hacen, yo sí Aquí están mis manos, mi boca, mis ojos, mi corazón Mis sentimientos, mi vida entera Los que están en sus sillas Pónganse de pie Allá atrás también Nadie esté viendo para otro lado Nadie Levante sus manos Y haga nuevos votos de consagración a Dios Dígale, yo me quiero dedicar Me quiero consagrar Reprende al diablo Entrégale su vida ahora Eso es ¿Por qué no levantamos las manos todos? Usa mis manos Dígale, mi vida Yo me rindo A Ti Dedíquese Dediquémonos Allá atrás Levante sus manos Usted vino para consagrarse a Dios Ahora Espíritu Santo Te ruego Oye Eres Espíritu Glorificate Toca cada vida Toca cada corazón Toca cada hermano Señor Escucha el clamor de tus hijos Señor Mira cada uno de los corazones Que ahora se rinden A tu servicio A consagrarse para Ti En el nombre de Jesús De Nazaret En tus manos Escucha Usa cada mano levantada Usa los corazones Usa cada boca Cada vida Cada vida Señor reprende al diablo Y que haya victoria En la vida de tus hijos Aleluya 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 Oh bendito Señor Dele gracias Dele gracias al Señor Dele gracias al Señor Aleluya Aleluya Dele gracias Levanten sus manos Díganle gracias Jesús bendito Gracias Gracias Señor Siéntelo al lado tuyo Siéntelo Siente sus caricias Siente su amor Siéntelo al lado tuyo En este momento Siéntelo Aleluya Alábalo Alábalo Solo alábalo Solo alábalo Solo alábalo Dale gracias al Señor Dale gracias al Señor Él como Padre te ama Él te ama Siéntelo al lado tuyo Siéntelo Todos Levantemos nuestras manos Al cielo Levantemos nuestras manos Al cielo Todos Todos Aleluya Alabemos tu nombre Alabémoslo Aleluya Soy gloria Bendito Señor Aleluya Quiero levantar mis manos Quiero levantar mis manos Quiero levantar mis manos Mi santidad, mi amor, Padre, solo a ti yo crezco, mi vida y mi corazón. Y me mostro en tu presencia, mi amor, Padre, solo a ti, Señor, lo rindo. Y me mostro en tu presencia, mi amor, Padre, solo a ti, Señor, lo rindo. Y me mostro en tu presencia, mi amor, Padre, solo a ti, Señor, lo rindo. Y me mostro en tu presencia, mi amor, Padre, solo a ti, Señor. La honra y honor. Es para ti, Señor, es para ti, Señor. Aleluya. 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 Te adoraré, buscado a seguir mi corazón, te adoraré, y siempre quiero estar para adorar y contentar tu santidad, me adoro a ti Señor, te adoro a ti. Me adoraré, buscado a seguir mi corazón, te adoraré, y siempre quiero estar para adorar y contentar tu santidad, me adoro a ti.